En los pasillos largos, lentos, no se les ve el final. Algo mueve mis pasos, tentados como flotando. Me llevan, ¿por qué me pierdo en el gris? Melina Mogilevki es cantante, es compositora, es artista vocal, es productora, es performer, es investigadora, es docente, es coach vocal. Y acaba de llegar de su gira, su tour por Europa, esta artista multifacética, adelantando con lluvia su tercer disco, producido junto a Juan Belvis y Luciano Vitale. Huecos fue seleccionado como disco del mes de octubre por el Club del Disco. Y vamos a ir conociéndola un poquito más a medida que transcurre esta charla, porque ya está lista Melina para conversar con nosotros en Punta de la M. Hola Melina, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Paula, ¿cómo va? Muy bien, un gusto conocerte y escucharte. Escucharte también por acá, ¿todo bien? Igualmente, sí, muy bien, muchas gracias. Bueno, a ver si te puedo ver porque no te estoy viendo. Ahí está, ahí está, ahí te tengo en la pantalla, ahí está, muy bien. Bueno, desde el 2010 liderás el proyecto Solista, dos álbumes editados, Árbola del 2012, Mudar del 2016, todas canciones de tu autoría. Ahora, ¿cómo viene este tercer disco, Meli? Contanos un poco de qué trata. Mira, viene muy bien. Es un disco que se hizo esperar con toda la pandemia de por medio. Después de seis años de mi último disco, que fue Mudar, de 2016. Bueno, llega este tercer disco donde hice como un giro importante, digamos, en la estética, en la búsqueda musical que venía haciendo. Y empecé a trabajar con estos dos productores, que son Juan Belvis y Luciano Vitale. Y estoy muy contenta con lo que quedó y con muchas ganas de compartirlo porque fue un proceso largo y lindo, muy hermoso, muy profundo también, de mucho tiempo, de muchas capas. Y, bueno, todo el año pasado estuvimos trabajando en conjunto con estos productores. Después de yo haber estado trabajando sola a puertas adentro bastantes años en esta nueva música. que requirió, así como te decía, como un volantazo un poco en la búsqueda estética, en la instrumentación, en el tipo de forma de producir música que encaré. Así que, bueno, contenta e entusiasmada de traer al mundo, digamos, algo que siento que es muy propio, pero que a la vez me permitió una transformación que me resulta interesante. Melina, bueno, Moilewski, ya, desde el origen del apellido, vamos a ir conociéndote un poquito más, para aquellos que no tenemos toda la amplitud de tu trayectoria. Contanos cómo fue tu transformación en esta artista multifacética que sos hoy. Bueno, de lo anterior, la mayor diferencia es que la música se transformó bastante y también pasé de tener un grupo, digamos, que me funcionó mucho tiempo, con el que toqué un montón de años, desde 2010, que empecé a armar mi grupo y mis canciones. ¿Como solista? Claro, como solista. O sea, con la música empecé desde muy chiquita, pero mi grupo solista lo empecé en 2010, que primero grabé Árbola y después Mudar. Y siempre fue un grupo más bien acústico, con la intención de grabar y de dejar registro de una banda que sonaba prácticamente en vivo. O sea, hicimos así como mucho ensayo y después ir al estudio y grabar y quedó como algo súper acústico. Y ahora, en este caso, es un disco más electrónico, con una búsqueda de sonidos más diseñados, hay muchos sintetizadores. Es un disco que tiene una cosa medio cinematográfica, que a mí me interesa mucho. Bueno, vos hiciste películas, música para películas, ¿no? Yo grabé en música para películas, grabé mi voz en varias películas, en varias pelis. Y después también hice música para publicidad, que compuse yo. Después para pelis participé más como cantante, me llamaron más eso, para usar mi voz. Y después yo sí compuse para algunas publicidades. Qué bueno eso, ¿no? Cómo es el ámbito de generar desde el arte, bueno, la musicalización de productos audiovisuales, por ejemplo. Porque no solamente va en exponerte cantando, en hacer shows en vivo o streamings, sino también esto, ¿no? Esto que vos describías recién. Sí, es súper amplio lo que se puede hacer. A mí me gustó mucho porque justo a mí me tocó, me convocaron para componer música publicidad de afuera. O sea, y me... ¿De afuera dónde? De Japón. Mirá. Bueno, ahí hiciste un vínculo muy importante con Japón, tengo entendido, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad que eso fue una historia muy linda también de... Va, es una historia muy linda porque continúa ese vínculo. Cómo desde que saqué mis primeras canciones empezó a haber como un interés de Japón en mi música. Y de hecho, cuando me pidieron que compusiera para Toyota o para productos de allá, ellos se apoyaban mucho en mis discos. Me decían, queremos un tema que se parezca a tal. O queremos algo que uses más o menos los recursos que usaste en tal canción de tal disco. Entonces, era también interesante porque fue componer, pero muy basada en que les gustaba mi música. Entonces, fue divertido, fue interesante y sorprendente también ese vínculo. Y claro, porque imaginate que una marca como Toyota te use tu música para inspirarse para las publicidades. Y vos, ahí, ¿cómo trabajás? ¿Cómo qué les decís? ¿Trabajás con un equipo? ¿Sos vos? ¿Te movés sola? ¿Cuál es la propuesta ahí? Depende del caso, pero en general soy yo hablando con una productora en inglés, digamos, que me va encargando cosas y que me va haciendo ajustes sobre lo que yo propongo. Y hay un ida y vuelta que es bastante veloz porque trabajan muy rápido. Muy rápido, claro. Muy rápido. Y después también, bueno, eso fue también para mí un training impresionante porque una está, no sé, acostumbrada a, no sé, a componer en el tiempo que, o sea, yo soy compositora, pero me lleva mi tiempo y compongo sin un deadline muy marcado. Claro, no sos una máquina de producir. No, no, y tampoco soy especialista. O sea, hay gente que trabaja componiendo para publicidad y tiene reaceitado ese tiempo. A mí como pasé de cero a mil porque yo venía componiendo mi música y de repente llega Toyota encargándome una música y esto era para ayer, ¿viste? Y bueno, fue interesante. ¿Y te acordás cuál es eso que surgió con Toyota, por ejemplo? Eso fue algo alucinante porque de repente yo no sabía ni para qué era, o sea, ellos no me mostraron la, me contaron de qué se trataba, era para una camioneta ecológica y no sabía ni de qué era, pero después de repente sí me orientaron respecto a lo musical, me dijeron, bueno, nos gusta tal canción, este ritmo. Pero era una pieza audiovisual, era un... No, no, la música nada más y ellos trabajaban la imagen y después cuando me la mandaron, el protagonista de la publicidad era el Aisha Wood. Como rarísimo que de repente pasan esas cosas con la música, que todo trasciende y terminan tocándose como cables muy inesperados, que eso es algo increíble que pasa con el mundo y la música, que no hay fronteras, ¿no? Es algo... Y cuánto aprendizaje también porque empezás a autogestionarte, digo, y a revalorizar y decir, bueno, y entonces cuánto cobras a una marca que yo creo que es tal de importancia, ni trabajo que se va a ver reflejado en, no sé, todas las plataformas, ¿no? Digo, es todo un trabajo transversal, más allá de lo musical. Sí, son un montón de cosas y también después con la pandemia, esto del sin fronteras y de que se puede trabajar para cualquier parte del mundo se hizo mucho más normal. Esto fue pre-pandemia, esto que les contaba, pero después en la pandemia fue como increíble también que se borraron los límites directamente. Yo ahora quedé dándole clases a gente de cualquier lugar del mundo como algo normal o produciendo a un artista de otro lado o como... Bueno, eso también es muy interesante de este trabajo que también tiene como la posibilidad de cruzar el mundo. Aunque yo haya ido a Europa recién y también crucé el mundo personalmente, pero también se puede componer para otro país, se puede hacer música con alguien. En pandemia grabé un tema de André Márquez, un pianista increíble de Brasil, que me dijo, che, ¿querés grabar una música? Pianista que toca con Hermeto Pascual, que yo admiro mucho y estudié con él también. Y grabamos un tema a distancia, fue increíble. Ahora para este disco también, no voy a todavía revelar, pero hay participaciones de gente de afuera que también grabó en Brasil, grabó gente y eso es alucinante también, que la música puede trascender todo. Seguro y más ahora, en la era de las plataformas en donde es muy fácil poder acceder a la música. Estamos hablando con Melina Mogilewski, que es cantante, que es compositora, que es productora, que está presentando Lluvia y que estamos hablando de su tercer disco del proyecto como solista que tiene un componente más electrónico. Me contabas, Melina, por qué esa decisión, por qué un volantazo describiste en esta nueva propuesta. Y porque, por suerte, soy bastante inquieta y me permití, digamos, que aunque me funcionaba bien el grupo, tuve la necesidad de cambiar hacia un lugar que siempre me identificó, que es más, también el paisaje sonoro, no sé, yo soy muy fan de Björk, de músicas que... ¿Viene ahora? ¿La vas a ver? ¿Al Primavera Sound? No pude, ese día no lo pude, no pude, no. Pero ya la voy a ver, ya me voy a vengar de este desencuento. Bueno, nada, qué sé yo, necesité ese cambio y también algo se me agotó en la sonoridad de lo anterior, que la exploré mucho y estuvo buenísimo y me encanta también haber pasado por ahí. Pero me resultó, en un momento se me agotó, se me agotó algo con esa estética y me animé a hacer un parate porque también a veces cuando los artistas estamos ya en un ritmo de trabajo y de conciertos y todo funciona también, hay que poder soltar eso, ¿no? Y animarse a decir, bueno, aunque esto me funciona, a ver qué hay por allá y soltar eso y necesitas tiempo para eso. Y yo, bueno, me arriesgué, me lo di, qué sé yo. Siento que hoy en día el tiempo es como toda una jugada, ¿no? Porque todo pasa tan rápido y todo el mercado exige que una saque música nueva todo el tiempo, si no, no te programan, si no, desapareces del algoritmo y si no, no sé qué. Pero yo siento que hay algo en el arte que necesita tiempo y proceso, ¿no? Que, no sé, que para mí es valioso, que yo necesité hacerlo y ahora agradezco habermelo tomado y escucho esta música y me identifica muchísimo. Qué bueno, qué bueno. Bueno, estás en las plataformas para poder escucharte, para poder ir disfrutando de lo que vas largando de a poquito de huecos de este tercer disco, ¿no? Así es. Este viernes sale el segundo single, el segundo adelanto. El primero fue Lluvia, como vos dijiste, y ahora sale el segundo, que se llama Todo el Sentido. Después viene un tercero y después ya sale en diciembre el álbum completo en las plataformas para que lo escuchen en la plataforma que más les guste. ¿Y vos ejecutás algún instrumento o nada más y nada menos que la voz? Sí, sí, también toco instrumentos. O sea, mi instrumento principal es la voz y siempre fue lo que más me especifique, digamos. Pero también toco piano, guitarra, percusión. Buenísimo. Melina Mogilevsky, un placer conocerte. Te escuchamos ahora a través de las plataformas y éxito con Huecos, el tercer disco. Un abrazo gigante. Muchísimas gracias. Un abrazo grande, gracias. Que andés muy bien. Hasta luego. Bueno, está cantante, compositora, productora, que tiene contactos muy fluidos con Japón, que mantiene, ¿no? Digo, graba, compone para Toyota, por ejemplo, entre otras cosas. Pero su trabajo está muy bueno. Te lo recomendamos. Es bien distinto. Sí, Bjork, va por ahí. Ahora se presenta en el Primavera Sound Bjork y le va a quedar ahí pendiente a Melina y ir a escuchar a la islandesa. Escuchamos un poquitito más de ella y nos vamos a la pausa y ya seguimos con Punta la N. Más largos, lentos, no se les ve el final. Algo mueve mis pasos, tentados como flotando, me llevan.